Don Hidalgo, ¿y tiene que ver algo el sentido en que usted le pega? ¿Tiene que ver el sentido porque usted le pega siempre en el mismo lado? ¿O le puede pegar de arriba hacia abajo también? No, igual. Igual. Coger la piedra, apretarla. Ahora, por lo que veo, la piedra viene con cualquier forma y usted le va dando la forma adecuada para que... Claro. Para poder ponerla ahí. Y usted me decía que es cantero desde que nació, Don Hidalgo. No, no. Pues de joven, ¿no? Desde joven. De joven. Mira que ahí la voy echicando yo, eh. Sí, ahí la va echicando. Claro. ¿De qué cantera vienen estas piedras? No, de acá en la cordillera no. De aquí en la cordillera. ¿Y en cuánto se vende una piedra ya canteada? ¿Qué hay, mi tío? ¿Qué hay? ¿Qué hay, mi tío? Construida con piedra. ¿En su opinión? Es una casa autóctona. Es una casa autóctona. Es una casa autóctona. Es más abrigado. Sí. Sí. El bloque de cemento se pasa a toda la lluvia. ¿A qué cree que se debe esta preocupación en Socaire por mantener la piedra? Estamos acostumbrados a hacer ese trabajo. Porque están acostumbrados. Por mantener las construcciones antiguas. ¡Suscríbete al canal!